Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del Lapa del mes de agosto y vamos con el vídeo. Bueno, un libro que me leí fue Ángulo Muerto, antología de Comité Tellor, por varios autores japoneses, que son estos. Es un manga donde nos cuenta varias historias, que son todas estas de aquí. Es un libro que me ha encantado, lo compré principalmente por Junji Ito, y bueno, me ha hecho conocer a muchos más autores japoneses y querer saber más de ellos. También he leído Carretea Maldita, de Stephen King, que estoy intentando leer un libro cada mes de él. Es un libro de sus comienzos, creo que es del 81, lo dije en la review, si no me equivoco. Sí, del 81, me encantó, aunque es muy suave para Stephen King. Luego me he leído también un montón de R.L. Stein, a ver... Me he leído El Misterio de los Hombres Lobos, que tiene un final bastante sorprendente. Me he leído Campamento Espectral, con un final también con un poco vuelta de tuerca. Me he leído Venganzas, que está muy bien, además, como yo al final, siempre te deja el R.L. Stein con un final un poquito distinto y un poquito sorprendente. También tenemos Peligro en las Profundidades, que está genial. Este sería un poco a modo de protesta. También tengo No Me Olvides, que es una especie de terror con una casa, pero que luego se soluciona todo de una manera. También he leído La Música del Silencio, de Patrick Lofus, que sería el 2,5 de la trilogía, por así decirlo. No salió el tercero, saldrá el año que viene en inglés. Esperemos a ver si a finales del año que viene, 2021, sale en español. Y bueno, me ha parecido un poquito raro, pero no voy a decir nada más, porque es 2,5. También he leído La Muerte, Visita al Dentista, de Agatha Christie, con Hercule Poirot. Y me ha encantado, me ha parecido un caso muy especial y os recomiendo totalmente. Bueno, y me veis con otra ropa distinta, porque en el último clip me di cuenta que no se había grabado y por eso os lo vengo a traer. Leí por último La Leyenda Perdida, de R.L. Stein, un libro en el que se nos cuenta unos niños que va con su padre a descubrir un tesoro de la leyenda perdida y se acaban encontrando cosas fantásticas. Me ha gustado, pero no es nada del otro mundo. Y bueno, hasta aquí la segunda parte de La Paz del mes de agosto. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribís a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.